Nos conviene que haya tensión. Es posible que muchos de ustedes recuerden esta frase, se hizo muy famosa. Una frase que pronunció el presidente Zapatero antes de las elecciones del año 2008. Cuando se aceleran las elecciones nacionales hay un episodio muy curioso que ocurre en Noticias 4, que es cuando Don Iñaki Gabilondo entrevista a los candidatos. El señor José Luis Rodríguez Zapatero era el presidente del gobierno que se presentaba a reelección por el PSOE. Don Mariano Rajoy era el candidato del Partido Popular. Se dijo que en la entrevista con Don Mariano Rajoy fue más vehemente el Gabilondo, ahí metiendo un poco ahí a meter la zarpa. ¿A usted no le incomoda, por ejemplo, que los sondeos digan que el Partido Popular está cerca del PSOE y sin embargo usted en valoración está lejos? ¿No tiene a veces la sensación de que tal vez con otro ganaba el Partido Popular y con usted a lo mejor no? Si es presidente señor Mariano Rajoy, con ese millón cien mil que está en España de forma irregular, ¿va a hacer exactamente qué? No voy a regularizarlos, de ninguna de las maneras. ¿Tendremos un millón de fantasmas flotando por ahí? No, no, yo no voy a regularizarlos. Vale, vale. Es decir, de acuerdo. Cuando empezó a venirse la economía un poco abajo con estos datos, usted, que como político veía que se abría una oportunidad y como ciudadano español veía que se crea un problema, ¿se llevaba un disgusto o una alegría? De Esperanza, ahí le pidió caso de que usted fuera a incluir a Gallardón en las listas, no sé, incorporarse ya también o que tuviera que dejar la presidencia. No, 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 los dos me lo pidieron. Están tan unidos además, un gusto verlos, ¿verdad? No le quepa la menor duda, si no estuvieran unidos, pues probablemente no estarían, fíjese lo de Rosa Díaz o de Malagal, ¿eh? Sí, que es un ejemplo de unidad. Sí. ¿Verdad? ¿Qué podría decir? Capitales de países con los que mantenemos buenas relaciones como Brasil, Turquía, República de Guinea y Australia. ¿Brasil? Ankara, eh... Turquía, Ankara. Brasilia, Malabo y... No, República Guinea no debe ser Conacri, la República de Guinea debe ser Conacri. Ah, Guinea es Conacri. Y Australia, supongo, ¿eh? ¿Australia? Canberra. Vale. Vaya pregunta. Y de hecho creo que en algunos programas le replicaron, ¿ha sido más duro con el señor Rajoy y con el señor Zapatero? No, el debate de la 4 de ayer por la noche entre el Pater Gabilondo y Mariano Rajoy. ¿Qué debate? No, es que no fue una entrevista, fue un debate. Es que estáis equivocados. Ah, bueno, claro. Es un nuevo género periodista. Es un nuevo género periodista. Claro. Yo me he dicho este debate y claro me... No, no, Antonio. Tú traes a un invitado, le acorralas, le intentas sacudir y a ver si se cae a la lona. Sí, a mí me daba la impresión de que... Subraya, honesto, a estas imágenes, sí. Me daba a mí la impresión de que Iñaki Gabilondo parecía que le tenía manía a Rajoy por algo o que estaba tratando de vengarse de algo. Sí. No era normal aquello. Entre las dos legislaturas en las que mandó el Partido Popular hubo 62 muertos por ETA y 192 por el terrorismo islamista. Ahora ha habido cuatro. ¿Cuál es la razón por la que ustedes entienden que ustedes son los que han triunfado y este gobierno el que no está triunfando? A mí lo que me preocupa es que un periodista de la talla de Iñaki Gabilondo, a partir de un determinado momento de su historia periodística, ha dejado de ser un periodista. Y eso me parece que es una pérdida para el mundo de la comunicación. Con independencia de su cosmovisión, de su manera de entender la vida, que se fuera una persona de izquierdas, eso me da igual. Lo que no se puede hacer en ningún caso es convertirse en una parte del debate de esa manera indigna, en la que lleva cuatro años instalado. Nos dicen que se le ve sin embargo con ganas, pero como si no fuera lo más importante de la vida para usted. Que si pierde no pasa nada. O sí pasa. Bueno, yo quiero ganar. Y en cambio con el señor Zapatero se decía que fue más amable. Pero la clave no está ahí. La clave está en que al acabar la entrevista, que se emite a la vez de manera simultánea en 4 y en CNN+, que en ese momento eran dos de los canales que tenía el operador Soje Cable, que hoy ya no existe, el operador del Grupo Prisa, se acerca cuando ya teóricamente la entrevista ha terminado, pero la cámara no se ha apagado y por tanto sigue transmitiendo por CNN+, aunque la señal de 4 ha terminado. Cuando se acerca el señor Gavirón, no sé si os conviene mucho, os conviene mucho. Así que voy a empezar a dramatizar ahora. Ahí acabó el asunto. ¿Qué pintas tenéis? Bien. Lo que pasa es que yo creo que nos conviene que haya tensión. Yo voy a empezar a partir de este fin de semana a dramatizar un poco. Hay quien quiso entender que hablar de tensión es hablar de crispación y por tanto se rompía la ureola del señor Zapatero, muy parecida a la de ahora de nosotros somos el partido del respeto, el cariño y el amor, mientras que la derecha es el grupo de la crispación y la hostilidad. Hay quien dijo que lo que dijo, volvemos a la literalidad. No fue, nos conviene que haya crispación, fue, nos conviene que haya tensión y que a lo mejor tensionar no es crispar. Presidente del gobierno de España, buenos días. Buenos días, señor Herrera. ¿Dispuesto a hacer una entrevista con tensión? Claro, por supuesto. ¿Con mucha tensión? Si uno no está concentrado y no está con toda la energía, no hará bien las cosas. Ni en la radio, ni en la política, ni en el fútbol, ni en su trabajo. Entonces cuando usted decía hace falta tensión, ¿eso tiene que ver con el cordón sanitario, con el pacto del Tineil, con leña a los obispos, con polarizar la sociedad? Es decir, ¿cómo se consigue que haya tensión? Movilizando, movilizando y explicando a los ciudadanos que está en juego el día 9. El ridículo más grande lo hizo para mí el señor Dani Mateo en la sexta, porque cuando el mundo lo saca, el mundo dice, nos conviene que la tensión, se ve que le habían pasado el corte de cuatro y dijo, eso se lo ha inventado Pedro J. En plan irónico, no sé qué pedazo oído tiene Pedro J. Ramírez, que ha oído lo que nadie más ha oído. Que al día siguiente salió el corte entero y se les olvidó. Es que el programa que hacía en su momento en la sexta era muy de hecha de errores, pero muy poco de reconocerlo cuando algún día dedicaremos un espacio a ese programa. Quiero entrar en el tema de nos comunica la tensión y lo que hizo el señor Gabilondo. Lo principal que tenemos que decir es que fue un descuido, un descuido nuestro, y que por él debemos pedir disculpas a nuestro invitado. Fue fallo de mal anfitrión. Y aquí debería acabar todo, porque el contenido de la confidencia es de lo más convencional. Un comentario pequeñito, en modo alguno relevante, al que no concedimos ni concedemos la menor importancia. El alboroto organizado esta mañana no pone en evidencia a Zapotero. Pone de manifiesto el potencial de fuego de quienes con muy poquita cosa organizan una cruzada. La prueba de que algunos quieren sacar las cosas de quicio. Lo que pasa es que yo creo que nos conviene que haya tensión. Bien, esto es todo. Pequeñas tácticas de campaña. Pequeñas tácticas de campaña. Hay una parte graciosa, que es que son dos personas que las dos juegan a lo mismo, que es a la aureola. O sea, tanto Oñegui Gabilondo como el señor Zapatero, los dos juegan a la aureola. Ahora bien, no sé si decir la palabra tensión es saltarse a la norma de la aureola. Lo que dijo el señor Zapatero, el Pepe, ¡ah, se le ha caído la máscara! Pero le pregunto eso. Me encanta lo de... Lo de voy a dramatizar un poco. Ahora empieza esto. Vamos a ver. Realmente, claro que es totalmente criticable, y a mí me lo parece, pero no me descubre nada nuevo o nada que no imaginemos que no sucede. Es decir, entendemos que, claro, el propio Gabilondo obvia una cosa que debería ser censurable, pero claro, él no se mete en ese tema. Y es ese compadreo, ese ponerse de alguna manera en el mismo equipo que Zapatero. ¿Por qué es lo que está haciendo? ¿Tú crees que a Rajoy le preguntó eso? ¿Y cómo lo ves? ¿Y basta? ¿Y cómo tal cual? No, no. Dudo mucho que le preguntara nada así. Pero con Zapatero es como que le ve uno de los suyos. Y para mí lo grave de todo esto no es ya que Zapatero diga, ahora hay que dramatizar tal, porque al final sabes que los políticos están haciendo un papel. Sabes que son una imagen que están transmitiendo y que tienen que transmitir una imagen en un momento más dura. Bueno, lo hemos visto con Pedro Sánchez hace nada. Con el tema de la carta, las cartas, por cierto. Y estas cosas. Es toda una estrategia política. Sí, ya lo hemos hablado. Pero a mí lo preocupante de esto me parece lo que se obvia. Se critica mucho a Zapatero por hacer algo que yo creo que eran todos los políticos, supongo. Y aquí le pillan. Pero más criticable me parece el tema de Gabilondo, que siendo un periodista objetivo y de aureola, francino, como ya hemos hablado de una pieza hace poco, lo que está demostrando es que está compadreando y está en el mismo bando que un político. Lo sabíamos todos ya, sí, lo sabemos, pero el verlo a mí es lo que me repele un poco. Bueno, me acuerdo que hubo algún periodista como don Gregorio Morán, que escribió en La Vanguardia, que escribió un artículo brutal contra doña Gabilondo por sus entrevistas con el señor Zapatero. No tanto por este tema, sino por... Él se metía en la entrevista, por su forma de entrevistar, si casi parece que no tenía orgullo propio de ver cómo el señor Zapatero contestaba lo que le daba la gana. Pero claro, también es verdad que, como en aquella época, en la época de los periodistas polarizados, tampoco hay muchos que estén en condiciones de dar lecciones, porque hubo alguno que dio alguna lección que quizá se vino un poco arriba. O sea, ¿tú crees que Zapatero quiere, pretende y propone crispación? Yo creo que propone crispación en la campaña por lo que estamos viendo. ¿Enric? Motivación. Motivación. Que no es lo mismo que crispación. Efectivamente. Es lo que... Aquellos que nos gusta el fútbol sabemos perfectamente que dicen los entrenadores a los jugadores hay que salir con tensión, hay que salir concentrados, hay que salir motivados, hay que darle fuerza al partido, etc. Esto es una cosa que aquellos que llevamos muchísimos años en este oficio y que hemos cubierto muchas elecciones, desde que en este país hay elecciones, 1977, que no es tanto, pues sabemos que eso dicen los directores de las campañas, los políticos, los periodistas, convendrá tensionar más el ambiente, serán más duros nuestros candidatos, no bajaremos el nivel. Han convertido esto, que es lo normal, en una normalidad. Y me hace gracia que lo digan aquellos que crisparon a partir de la noche del 14M, es decir, cuando se supo que perdían. Hay ocasiones en las que sobran los comentarios. Iñaki Gabilondo, que con anterioridad, por cierto, había sometido al señor Rajoy a un durísimo interrogatorio algunos días antes, se queda tranquilo y luego añade, sí, os conviene que haya tensión. Entonces, Zapatero, read your lips, lean sus labios, comenta, a partir de este fin de semana, a dramatizar un poco. Allá Iñaki, que en su derecho está si quiere hacer de su capa de periodista un sallo al servicio del poder. Lo verdaderamente grave es lo que dice el hombre del talante, el cervatillo de Walt Disney, el buenista, el de las cejas en forma de zetas. Quiere tensión, señores, y a partir de ahora va a dramatizar un poco. Perdonen ustedes, voy a tomarme la tensión. Bueno, luego les digo cómo va, 120, 70, 65 pulsaciones. No estoy tenso, señor Zapatero, que le vamos a hacer. Bueno, algún día, y en breve haremos una pieza de ese año que estuvo el señor Dragó al frente de los informaturas de Telemadrid y de Diario de la Noche, pero porque si antes se metió con el Colón del Baños, de que parece que dedica más tiempo a hablar de sí mismo que de lo que habla, pues claro, comparado con el señor Sánchez Dragó, que era pequeño, porque claro, Dragó, me había olvidado de él, siempre encuentra alguna excusa para ser el centro de lo que habla. Pero claro, dice a Jack, el señor Gabilondo, que haga su capa de ensaño. ¿Quiere dar a entender el señor Dragó, que considera que él está menos posicionado que el señor Gabilondo? Lo digo porque, primero, quitando la última etapa final de su vida, que tuvo una evolución boxera como asesor de Santiago Abascal prácticamente, hasta el punto de que él asesoró la moción de censura del señor Tamames, se pasó dos décadas viviendo de las televisiones públicas del PP. De Televisión Española cuando estaba en el PP, de Telemadrid cuando estaba el PP y de Canal No cuando estaba el PP. En definitiva, he decidido intervenir en política, porque el país no aguanta una nueva legislatura socialista, revienta por todas sus costuras, y yo también, y he decidido votar al PP en nombre de la libertad, en nombre de la democracia, en nombre de la eficacia, en nombre de la decencia y en nombre de España. Si me quiere dar a entender que es una casualidad y que él era el neutral independiente, digo, oye, qué casualidad que siempre, toda tu última etapa final, y tiene una lenteja sobre Gabilondo sobre él, que por lo menos Gabilondo no vivía de dinero público, pagaba Polanco, en el caso de Dragó pagábamos todos, pero igual estoy siendo muy duro con él en paz descanse. Sí, sinceramente te digo, es que para mí es lo mismo. Cuando te decía que habíamos visto eso de Gabilondo, es una parte que un periodista, que todos damos por hecho que un periodista la tiene, el propio Dragó la tiene más que nadie, que cualquier periodista que lo criticaba lo tiene, pero el problema es que eso se vea o se manifieste. Lo que tú no puedes hacer como periodista es decir, oh, mírale, tal, lo que hace Gabilondo, y el otro, el Bambi, no sé cuánto, porque claro, era como el presidente bueno, el que nunca decía una palabrota, que era muy tal, muy cual, bueno, vale, como sea, ya está, ya malo, X, me da exactamente igual. Pero es que ese no es el problema. Quiero decir, el problema de Gabilondo no es que le hayan pillado, o sea, no es que haya dicho eso, sino que se ha visto. Todos, ¿tú crees que no podemos todos imaginar que en una entrevista de Dragó con Rajoy, con Ayuso, o con quien fuera, digo, Ayuso especialmente, ¿eh?, porque creo que él... Y eso entonces sería Esperanza Aguirre, que era su musa. Eso, perdona, esto, mira, me ha entrado en lausus, quería decir eso, Esperanza Aguirre, por eso te decía que lo decía especialmente, ¿tú crees que con Esperanza Aguirre, cuando él terminaba una entrevista, no se pondría a decir, bueno, Esperanza, ¿y cómo va todo tal cual?, si lo sabemos de sobra. Estoy convencido que eran amigos personales, convencidos. Es por la famosa crispación, clima enrarecido, clima enardecido, un derbi. Yo lo que creo es que si el Partido Popular no se opusiera a algunas de las decisiones que ha tomado el presidente del gobierno, pues a mí me parece que debemos protestar, a eso se le llama crispación, pues lo diremos muy bajito. No estamos de acuerdo con el señor Rodríguez Zapatero. Estoy convencido que eran amigos personales, convencidos. Claro, si el problema es que se vea, que lo veamos todos. Pero está claro que eso pasa detrás, por lo tanto, por parte de Drago, me parece bastante hipócrita. Pero bueno, ya sabemos que, evidentemente, y tampoco podemos criticar esto, si Gabilondo tiene esa cantada, es lícito que sus rivales lo aprovechen para atacarles. Está claro. A él y a Zapatero, que con la tensión y la dramatización, pues bueno, queda también un poco difícil de entender, ¿no?, o a qué se refirió, qué es lo que quería hacer. Pero da bastante pena porque nos demuestra que vivimos en un circo que nos crean los políticos para que estemos entretenidos, sinceramente. He escuchado perplejo las declaraciones de Zapatero ante Sor Gabilondo. Perplejo por el entrevistador y por el periodismo. ¿Será que nuestro destino es lamer las insignias del poder? Carlos Dávila logró con Aznar cimas sin marcesibles, pero Dávila pertenece a otra especie que tiene nombre, pero es muy feo. Veía a Gabilondo preguntando a un presidente que no solo no estaba dispuesto a responder, sino que le despreciaba. El ridículo de ser a la vez un cursi y un cobarde.